Enamorada de verdad Mis ojos brillan al pensar En su mirada tan profunda y sin igual Cuando intento describir No hallo la forma de expresar Lo hermoso del amor que él a mí me da Y así como la hiedra y la pared Así sentirme cuando estoy con él Como si fuera perla en el fondo del mar Mi amado es en mi alado entre diez mil Y me confieso suya hasta el fin Me vestiré de blanco y le daré Mi vida por completo a él Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Completamente enamorada Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Eternamente enamorada Enamorada de verdad No había sentido nada igual Es un amor que nunca pude imaginar Y cada día quiero más Y cada día quiero más Y cada día quiero más Quiero acercarme más y más Y así aferrarme de su amor hasta el final Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Completamente enamorada Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Eternamente enamorada, enamorada De ti Enamorada de verdad Mis ojos brillan al pensar En su mirada tan profunda y sin igual Estoy enamorada, estoy enamorada, completamente enamorada Estoy enamorada, estoy enamorada, eternamente enamorada Estoy enamorada, estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, estoy enamorada